Hola, que tal? Bienvenido a este tutorial. Ahora vamos a recuperar archivos eliminados accidentalmente de nuestra memoria USB, reproductor de MP3 o disco duro. Bien, primero debemos instalar el programa Recuba. Si no tienes instalado el programa, te dejo acá abajo una descripción, perdón, en la descripción del video, un link para que veas el video anterior en donde te enseño a descargar e instalar el programa. Bien, vamos a entrar a la memoria USB, vamos a recuperar este archivo, vamos a eliminarlo ahorita. Ahí está, acá nos pregunta que si estamos seguros de eliminar el archivo de forma permanente. Le decimos que sí, ya lo tenemos eliminado. Ahora vamos a recuperar este archivo, vamos a abrir el programa Recuba. Le damos doble clic, nos pregunta si le queremos dar permiso de ejecutarse, le decimos que sí. Ahora, acá nos va a abrir el asistente, le damos clic en siguiente. Acá nos pregunta que tipo de archivo es, si es una imagen, si es música, si es un documento de Office o de Excel. Nos pregunta si es un video, o si es un archivo comprimido, o si es un mensaje de correo electrónico. Y si no es ninguno de los anteriores, le damos otros. Si en este caso es un PDF, así que vamos a marcar otros. Le damos clic en siguiente. Acá nos pregunta en dónde estaba localizado el archivo que eliminamos. Si no están seguros, le dan examinar en toda la computadora. Así va a analizar todos los discos duros que tengas y todas las unidades extraíbles. La segunda parte, la segunda opción, es para que analice todas las unidades extraíbles, menos los lectores de CDs y disquets. La tercera, es para que examine en mis documentos. La cuarta, en la papelera de reciclaje. Y la quinta, ustedes eligen en dónde va a examinar. En este caso vamos a elegir la quinta, para que solo examine la memoria USB en donde se encontraba el archivo. Le damos clic en buscar. Buscamos acá nuestra memoria. Y le damos clic en aceptar. Ya le damos clic en siguiente. Y le damos clic en iniciar. Si no lo encontras así, entonces volveríamos a hacer la búsqueda, pero ahora activando la opción activar escaneo profundo. Va a tardar un poco, pero probablemente les encuentre el archivo. Pero primero inténtenlo sin un escaneo profundo. Ya le damos clic en iniciar. Ahí está. Si el archivo está bueno, se los va a marcar en color verde. Y si está malo, se los va a marcar en rojo. Cuando está en rojo, es menos probable de recuperarlo. O puede ser irrecuperable. El que está en verde es el bueno, así que vamos a seleccionarlo. Tildamos el cuadrito. Y damos clic en recuperar. Ahora le decimos dónde vamos a recuperar el archivo. Es recomendable que no lo recuperen en el lugar de origen. Es decir, en la misma memoria USB. La vamos a recuperar en el escritorio. Le damos clic en aceptar. Y ya empieza a recuperarlo. Y ya terminó. Nos dice acá que un archivo fue recuperado en menos de un segundo. Le damos clic en aceptar. Como podemos observar, acá en la parte de abajo de la pantalla, está el archivo recuperado. Le podemos dar doble clic. Y ahí está. Tenemos el archivo recuperado. Bien, esto es todo en este tutorial. Espero que te sea de utilidad. Y hasta luego.